La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es además, en cierto sentido, una proposición muy interesante porque hoy en la actualidad el espectador de cine y muy en particular el espectador de cine mexicano quiere tener en directo la opinión personal del autor de las películas que ve quiere formarse un concepto claro y preciso del porqué, del significado de la obra de un cineasta Esto no excluye los documentales ni tampoco el cine experimental Determinante porque hoy en la actualidad el ir a ver una película ya no solo significa un entrenamiento de un lapso determinado de horas No es necesariamente un entretenimiento aislado de la vida diaria sino casi siempre ahora, a pesar del género que sea es un complemento de la información diaria o de la interpretación de la vida diaria Por consecuencia lógica, el espectador asiduo al cine se forma una cultura de esta visión de las obras y requiere, siente la necesidad de conocer al autor De ahí a que el coloquio con el autor va a ampliar al espectador su apreciación sobre el autor y va a profundizar muchísimo sobre la importancia de los temas de los cuales habla El consumidor es pasivo El espectador es activo El espectador en su asiento participa de la realidad de la pantalla El consumidor come, duerme, ronca, bebe, sonríe y piensa en las deudas que lo atenazan Y me parece que ahí está un punto de interés que debería de tener más amplitud y una suerte de reflejo en otras latitudes mismas del país Yo creo que la misma inquietud que se presenta aquí con el número de público que tienes presente debe existir en otras partes del país Hay una enorme cantidad de gente cinéfila que ha integrado el cine a su vida diaria o a sus costumbres diarias y que le interesa saber, escuchar el porqué de ciertas películas Las películas a final de cuentas se decodifican de manera distinta en los espectadores Ya no es un género en sí un bloque El espectador sabe perfectamente definir qué son y cuáles son los géneros de cine que le agradan Y fomentar eso me parece importante en el cine mexicano donde precisamente los cineastas mexicanos necesitan tener una relación mucho más cercana con su público y a la vez el público necesita conocerlos mejor Bueno, debo decirte que visité con Gustavo Vega hoy en la mañana la sala y la sala es un ejemplo de cómo debe ser la pulcritud absoluta de una sala de cine La sonoridad el confort reglamentario la calidad de la proyección el espacio todo se presenta bajo las modalidades más exactas posibles Esto tiene importancia porque hoy en la actualidad los hábitos han cambiado El hábito del cortinaje que se levantaba antes de la película dentro de un ambiente diseñado como si fuese un falso pueblo o una catedral o un palacio chino todo eso ha desaparecido es la memoria de las salas de cine mexicana hoy todas son similares pero no todas son de primera calidad y esta sala me parece que es de primera calidad el ágora pues se distingue por esa calidad que es un frío joe que es tan importante que es tan importante y que es tan importante